¡Hola a todos y bienvenidos a Fútbol Secret! Hoy vamos a analizar los fichajes que ha hecho el PSG para no solo ganar la Liga Francesa, sino la Copa de Europa. Comencemos por el portero. Ha fichado atrás. Es un portero con muy buena colocación, es un grande en el uno contra uno y le gusta agarrar la pelota, no le gustan los despejes. Eso da seguridad. Luego ha fichado también a un central que se llama Sabali, es un central derecho. Yo creo que viene a darle descanso a David Luiz, a Marquinhos, a Thiago Silva, pero no va a tener mucho protagonismo. Luego un lateral derecho que se llama Uriel. Este sí ha demostrado en la pretemporada también que viene con ganas, que es potente, fuerte y también le gusta subir. Es decir, le gusta subir la banda y puede jugar en ambas bandas, tanto el lateral derecho como el izquierdo. Ya sabemos que en el izquierdo está teniendo problemas, solo tiene más web de calidad y ya es veterano. Luego en el centro del campo ha fichado a Estambuli, un jugador importante del Tottenham que yo me creía que no iba a salir de allí porque es importante y el PSN se la ha traído. Le va a venir bien para darle más libertad a Pastore, a Matuidi, va a ayudar también a Thiago Mota en ese trabajo porque juega ahí. Estambuli es un centrocampista stopper y le va a poner al PSN más músculo, más fuerza, más garras, que también le viene bien en partidos de importancia de la Champions. Y luego hablar de Ongenda, que es un delantero que está probando también, aunque Agustín le ha ganado la partida, pero Ongenda puede tener esos minutos. Es un jugador que le gusta asociarse, da asistencia, tampoco va a tener un gran peso en el PSN este año. Y la gran estrella que ha fichado se llama Ángel Di María. ¿Dónde lo va a poner? No lo sé. Porque Di María si tiene la misma actitud que ha tenido en el Manchester United, tampoco jugará, porque Matuidi, Pastore, La Bessie, Cavani, Ibrahimovic, hay muchos jugadores que tienen ese puesto titular y él nada más que ve un poquito de estar en el banquillo y ya no quiere jugar. Entonces es una incógnita, sabemos que es muy veloz, que tiene gran zancada, que tiene regate, que es un chupón, le gusta llevar la pelota siempre a él, cosa que con el lata va a tener problemas con pastores, ya que hay que asociarse. Pero bueno, esperemos a ver lo que hace. Estos son los fichajes importantes que ha hecho el Paris Saint-Germain. Nos vemos en el siguiente episodio de Fútbol Sicle. Suscríbete, suscríbete, suscríbete.